Tras un riguroso control de efectivos policiales de Diprobe, se logró desarticular bandas criminales que operaban en Quillacoyo, Yarani. En el primer caso se detuvo a un súbito colombiano, el cual pretendía robar un motorizado acompañado de un cómplice, el cual se dio a la fuga. Ustedes lo tienen ahí al SX4, han roto el vidrio del acompañante para poder ingresar y lo han detenido justamente en el interior del vehículo. En un segundo hecho se detuvo a tres personas, las cuales pretendían robar un motorizado en el municipio de Yarani. En este caso, los delincuentes aprovecharon el descuido del propietario, que dejó las llaves en el lugar. Aprovechados por estos tres delincuentes, dos varones y una mujer, que se introducen al vehículo tratando de llevarse el mismo. Y al percatarse eso, pues se agarra, se aferra de la ventana y dos cuadras aproximadamente ha sido arrastrado el mismo. El último hecho fue de un hombre que intentaba robar una motocicleta. En todos los casos fueron detenidos en flagrancia. El colombiano ya fue cautelado y enviado a San Antonio. Mientras tanto, los cuatro acusados esperan sus medidas cautelares. Se reúnen, podemos hablar de delincuentes que aprovechan el momento y el descuido también de los propietarios. No olviden que ellos también hacen un seguimiento, vigilan, ven a quién van a robar, cuál es la persona más probable.